vamos a ver entonces hasta donde está la altura de este espaldar que nos la dan acá son 103.50 marquémosla entonces 103.50 como lo hago pues marco una línea aquí que vaya desde aquí bien para arriba de 103.50 listo y ahora me voy hacia aquí y trazo otra horizontal entonces esta tiene que llegar hasta allá hasta ahí listo ahora si borro esto borro esto y borro esto esta línea tiene un offset de 6.20 vamos a hacer unos set con desfase 6.20 hacia la izquierda correcto y aumentamos con una línea horizontal para poderla unir aquí no hay ningún problema de medidas solo nos importa es que el ángulo si sea 14 grados ahora viene esta parte que es de 56.39 que es de 56.39 que es la parte de abajo 56.39 este ángulo no nos lo dan solamente hay que observar que esta puntica sobresalga sobresalga de la pata entonces simplemente 56.39 vamos a aumentar esto un poquito por ahí y vamos a hacer una línea de 56.39 también desde por aquí puede ser pero con una inclinación vamos mirando ahí 56.39 y que la puntica pues se vaya formando ahí ahí está bien 56.39 y ya miremos aquí 56.39 perfecto y el offset de esta es de 9 entonces nos paramos acá offset 9 clic arriba y ya ahora largamos esto hasta aquí y aquí cerramos con una línea que viene desde aquí porque esta es la de la medida una línea vertical por aquí y esta la cerramos hacia esa linecita que acabamos de de crear borramos ahora si con esta recortamos estas partes que ya no nos sirven botón derecho que otra recortamos esta parte también que no nos sirve ahí se me alboroto la mirámosle escape que nos sobra esto nos sobra esta parte entonces vamos click aquí click aquí botón derecho y esto porque no me deja seguramente es que esto no llega a tocar mire eso no llega a tocar esta parte no la alargue lo suficiente ahora sí mucho cuidado con eso la pata va por encima del sillón entonces vamos también a recortar esto esto con referencia a esto y a esto con derecho quitamos esto y quitamos esto lo mismo en este lado cortamos lo que es esto 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 y esto y esto también espero que no me vaya a tener que poner a alargar cosas listo quedó nuestra silla ahora vamos a hacer vamos a ver si es verdad tanta belleza entonces esta altura nos pasamos a anotación nos pasamos aquí en lineal y tomamos de aquí aquí da 71.25 creo que no así perfecto 71.25 la otra es 69.43 que viene de aquí aquí 69.43 correcto 56.39 para el sillón pero ya es esta clase de cota 56.39 56.39 6.20 aquí 6.4 dios no 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 es que perdón este no es esta no es la cota es esta lo hice a propósito a ver si ustedes se fijan era 6.20 lo que pasa es que esto viene de medir algo por aquí puede ser de aquí y perpendicular 604 604 porque salió 604 si eran 6.20 volvamos a hacer quitemos esto y esto y vamos a hacer una polilínea cuando son desfases cuando son offset debe trabajarse con polilíneas listo vamos entonces ahora si a hacer el desfase 6.20 6.20 trazamos una línea de 6.20 aquí en la izquierda 6.20 listo lo que debemos hacer es coger esto coger esto y copiarlo copiar selección con este punto de referencia aquí listo y ahora si si nosotros medimos con cota lineal debe dar 6.20 claro aquí la línea aquí hasta aquí y ya volvemos a recortar esta parte y listo y listo ahora 16.70 y 3 anotación esta cota viene desde aquí hasta aquí que era 16.70 pero lo acercamos más porque es que ahí nos estorba la otra cota ahí 16.70 desde aquí hasta aquí que era la cota la que nos estaba fregando mucho ojo con eso y aquí lo mismo 3 también la cota nos llega acotar esta parte 3 se fija bien ahora vamos a pasar esto todo esto para señalamos todas las medidas todas nuestras cotas y las pasamos a la capa de cotas ahora eso nos pasamos aquí clic lo pasamos acá ah este aviso no sale porque como estaba desactivada entonces por eso es vamos a activar la es exact